7 acciones para fortalecer tu cuerpo y tu sistema inmune A la fecha de la publicación de este video, el coronavirus lleva alrededor de 7 meses expandiéndose en el mundo. Es este tiempo lamentable, ya ha cobrado la vida de más de 700 mil personas. Sin embargo, esta cifra palidece. Si la comparamos con los más de 41 millones que morirán este año a causa de las enfermedades no transmisibles ENT, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Las enfermedades no transmisibles son aquellas que no obedecen a patógenos, como son la diabetes, obesidad, trastornos cardiovasculares y muchas otras de tipo cardio-degenerativo. Muchas de estas muertes se dan en personas menores de 70 años, y bien, se pudiera haber evitado con solo cambiar algunos hábitos de tu vida. Por lo que en este video, vamos a resumir las acciones más importantes que debes llevar a cabo para fortalecer tu cuerpo y tu sistema inmune. Número 1. Alimentación. La alimentación es vital para mantener un estado óptimo de salud. Como sabemos, la alimentación debe ser balanceada de acuerdo a la edad, condición y actividades de la persona. No está de más insistir que los alimentos deben ser preferentemente naturales, evitando los productos industriales usados, los azúcares añadidos, el exceso de sal, los colorantes, saborizantes, pesticidas, herbicidas, en fin, todos esos productos que dañan a nuestro cuerpo. Por otra parte, la alimentación rica en frutas y verduras contiene los nutrientes benéficos para nuestro cuerpo, como vitaminas, minerales, aún las proteínas y grasas naturales de origen vegetal son los mejores macronutrientes para nuestro cuerpo. Por lo tanto, al menos de la mitad de nuestra alimentación ha de consistir en frutas y verduras naturales. El tema de la alimentación es demasiado extenso, así que de momento solo damos las líneas más generales sobre lo que es una alimentación sana. No sin antes mencionar que el vegetarianismo es una excelente dieta para todo organismo, además de ser amigable con el planeta. Número 2. Ejercicio. Nuestro cuerpo fue diseñado para realizar actividad física y la vida moderna sedentaria va en contra de nuestra naturaleza. Cultivar la disciplina del ejercicio es tan importante para mantener nuestro cuerpo en estado óptimo como lo es la alimentación. Si alguno de estos dos factores falta, no podemos gozar de un cuerpo fuerte. El ejercicio es indispensable para nuestro cuerpo a cualquier edad, aunque debemos recordar que no puede ser el mismo tipo de ejercicio o intensidad para todas las personas. Cada quien debe elegir su tipo de ejercicio según su edad, condición, peso, pero sobre todo según sus gustos, por lo que bien vale la pena asesorarse con un profesional. La actividad física puede consistir en practicar algún deporte como fútbol, básquetbol, béisbol, artes marciales, etc. Los deportes individuales son igualmente valiosos, sobre todo si son de tipo aeróbico como natación, jogging, ciclismo. Lo más importante es elevar el ritmo cardíaco durante al menos 20 minutos y activar todo el sistema músculo-esquelético. Además de los deportes aeróbicos, un poco de fisicoculturismo o fitness pueden ser un buen complemento para fortalecer y tonificar los músculos. La caminata es un excelente ejercicio, especialmente indicado para las personas de la tercera edad que no pueden hacer ejercicios más intensos. Por último, mencionaremos el baile, que en cualquiera de sus expresiones como baile de salón, clásico, africano, es una excelente actividad, ya que no solo activa nuestro cuerpo, sino que mejora nuestro estado de ánimo. Con el ejercicio, primeramente, se fortalecen los sistemas músculo-esquelético y cardiovascular, pero también se tonifican y estimulan muchos otros sistemas como el nervioso, respiratorio, digestivo, etc. Además, el ejercicio ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo con la generación de endorfinas y otras hormonas. Ya con la dieta y el ejercicio, tenemos dos pilares fundamentales para mantener una salud física, evitando enfermedades como la diabetes, obesidad o problemas cardiovasculares. Al mantener nuestro cuerpo en equilibrio, los patógenos no encuentran el terreno apropiado para proliferar y el sistema inmune es capaz de mantenerlos a raya. Número 3. Manejo del estrés El estrés es un factor que altera nuestro cuerpo y a la larga lo debilita al tiempo que disminuye el funcionamiento del sistema inmune. Por desgracia, la vida moderna y particularmente la vida en las ciudades implica un alto grado de estrés. Muchos niños ya sufren de estrés debido a la exigencia en un sistema de educación basado en la competencia. El estrés sostenido lleva a un desequilibrio provocando que las hormonas del estrés, como la epinefrina o el cortisol, inunden continuamente el torrente sanguíneo. Como consecuencia, a largo plazo, las células del cuerpo sufren estrés oxidativo y acaban por debilitarse. A grandes rasgos, este es un proceso de debilitamiento continuo del organismo que resulta en enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, enfermedades metabólicas, obesidad, trastornos renales, hepáticos, digestivos y un largo etc. Existen muchas medidas para manejar el estrés en nuestras vidas en forma adecuada. Mencionamos solo algunas de ellas. Hacer una lista de prioridades para abordar los asuntos por orden de importancia. Organizarse y agendar las actividades para controlar mejor el tiempo. Llevar finanzas sanas y administrar los recursos en forma inteligente, comprando las cosas realmente necesarias. La práctica de ejercicio, la alimentación y el sueño adecuado también son factores importantes. En la descripción del video dejamos un link para un curso de manejo del estrés gratuito. 4. Sueño El sueño adecuado es tan importante como todos los anteriores. Padecer insomnio, tener sueño poco reparador o insuficiente, afecta a nuestros organismos más de lo que pensamos. Respetar los ciclos del sueño y vigilar los ciclos circadianos permiten a nuestro cuerpo tener las horas de la noche para recuperarse y que todos los tejidos puedan reequilibrarse. La alteración de los ciclos circadianos lleva consigo una serie de trastornos del sistema nervioso autónomo. Como ya mencionamos en la sección anterior, la alteración sostenida de los sistemas hormonales y la falta de descanso resulta en una larga serie de enfermedades que se irán agravando con el tiempo. Hay varias medidas que podemos sugerir para regular y mejorar la calidad del sueño como son seguir un horario regular para ir a la cama y levantarse incluso los fines de semana. No consumir sustancias que altere nuestro cuerpo como alcohol, café y en general bebidas con cafeína incluyendo bebidas energizantes, té verde y por supuesto una larga lista de drogas ilegales como son la marihuana, la cocaína, el crack, etc. Dejar de usar aparatos electrónicos y pantallas al menos una hora antes de ir a dormir en su lugar escuchar músicas, charlas o llevar a cabo una actividad más tranquila. Número 5. Evitar sustancias nocivas. No está de más aclarar que si deseamos tener una salud a prueba de enfermedades debemos de dejar las sustancias nocivas para nuestro cuerpo. Mencionamos las más importantes, cigarro, ya que contiene cientos de sustancias nocivas, evitarlo a toda costa. Alcohol. No solo afecta a un organismo, sino afecta a todo el cuerpo. Alimentos nocivos como sal, azúcar refinada, grasas saturadas, reducirlas al máximo. Número 6. Una actitud positiva. La mente es el órgano más poderoso que tenemos. Ahí donde se enfoca nuestra mente, se enfoca toda nuestra energía. Y finalmente se materializa aquello en lo que pensamos. Por lo tanto, es importante mantener una mente y actitudes positivas. Algunas medidas para lograrlo son el evitar las situaciones o personas negativas o tóxicas. Nutrir tu mente con cosas positivas como lecturas formativas, películas interesantes o actividades artísticas. Ya sea que tú las realices o participes como espectador. El número 7. Biomagnetismo. Y por último, como la cereza del pastel, te mencionaremos los pares biomagnéticos que se pueden aplicar para estimular el funcionamiento del sistema inmune. El primero es apéndice timo. El segundo es riñón-riñón, ambos polos en ambos lados. Y el tercero es timo-timo. Para aplicar estos pares, se puede hacer el testeo para identificar cuál de ellos es el que más necesita nuestro cuerpo o aplicar uno distinto cada día por 15 minutos al día. El timo es la glándula localizada en el esternón que interviene en la producción de los linfocitos T, indispensables para que el organismo pueda defenderse de agentes externos, mientras que los riñones fortalecen la energía de todo el organismo, logrando un mejor estado de todos los tejidos y órganos. Hasta aquí dejamos estas 7 acciones para fortalecer tu cuerpo y tu sistema inmune. Si alguno de estos temas te interesa y deseas más información, déjanoslo saber en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete, si no lo has hecho, para mantenerte informado. Muchas gracias y hasta pronto.